La justicia alemana decide extraditar a Puigdemont solo por malversación y descarta la rebelión. La Audiencia Territorial de Stleswig-Holstein ha decidido extraditar a España al expresidente catalán Carles Puigdemont por un presunto delito de malversación de fondos, pero no por el de rebelión, por el que está procesado en España, según informa F. El mes pasado ya mantuvo su rechazo a incluir el cargo de rebelión en el proceso de extradición contra el expresidente de Cataluña, así como de enviarle a prisión, en respuesta a una petición de la Fiscalía del pasado 9 de mayo para que fuera detenido de nuevo. La Audiencia Alemana se mantiene así en su postura inicial del 5 de abril en la que descartó el delito de rebelión al no ver violencia y lo dejó en libertad. El Tribunal Alemán ha rechazado desde el principio el delito de rebelión porque no se cumplen las condiciones para equipararlo con el delito de alta traición, que correspondería en la legislación alemana con el de rebelión. La justicia alemana dejó en libertad bajo fianza a Puigdemont. El expresidente fue detenido en Alemania el 25 de marzo, tras entrar en el país por la frontera con Dinamarca, en cumplimiento de una euroorden dictada por el Tribunal Supremo por su implicación en la Declaración Unilateral de Independencia de Cataluña.